Música Vendedora de flores del cementerio central, aceptan ser reubicadas por la administración local, pero en mejores condiciones. La apertura de la Semana de la India contó con la participación del embajador del país invitado, Ravi Van Har. Según el alcalde de Neiva, en un periodo de 15 días será culminada la hora del intercambiador de la toma. En judiciales, durante el fin de semana, la policía huile y metropolitana logró la incautación de material de guerra y estupefacientes. En deportes, atletismo intercolegiado huilense con cupo suramericano escolar en Perú. Atletas en situación de discapacidad, medallista en fase final de los Juegos Súperate 2018. Al cierre, en comunidad, habitantes del sector del barrio Quebraditas y Diego de Ospina solicitan la construcción de recolectores de agua lluvia para evitar inundaciones en la temporada invernal. Durante la semana conocerán a los tres finalistas de la categoría Liderazgo Juvenil del premio Gigantes Alpavisión. Alpavisión Noticias, la mejor y más completa información. Presenta Mónica Herrera. Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Comerciantes de flores del cementerio central están de acuerdo con ser reubicados con el fin de recuperar el espacio público. Sin embargo, piden que no sea en el parque de los niños, ya que las altas temperaturas hacen que se dañe su producto. Desde hace más de 30 años, en la zona peatonal del cementerio central, las comerciantes de flores han vendido su producto sin ningún problema, hasta la actual administración local. Quienes le notificaron que van a ser reubicadas con el objetivo de recuperar el espacio público. De que es supremamente urgente que desalojemos el lugar donde estamos, que actualmente es el andén, la venta de flores. Nosotros sabemos y estamos muy conscientes de que es un espacio que estamos ocupando, que de verdad le pertenece al peatón. Pero pues también le planteamos a la doctora que tuviera muy en cuenta el tiempo que llevamos ahí a las afueras del cementerio. Y que por ende nos diera como un lapso y nos brindara mejores calidades de trabajo. Según van a ser reubicadas en el parque de los niños, pero las comerciantes aseguran que por las altas temperaturas y la escasez de sombra, hacen que su producto se dañe. Es dejarnos hacer en el parque de los niños, pero pues nosotros como vendedores de flores sabemos de que las flores es un producto muy delicado. Y que todos sabemos que el parque de los niños no cuenta con ese sombrío. Es impresionante el sol. Frente a la sugerencia de las vendedoras, el director de planeación del municipio manifestó que van a realizar encuentros para concertar unas mejores condiciones que no afecte la labor. Para nadie es un secreto que ese espacio, ese andén es muy estrecho, sumado a ese muro tan alto es muy agresivo para el peatón. Y a la hora de un funeral pues se corre mucho riesgo para quien está transitando. El vehículo y el peatón que está pasando por la vía, tanto en el andén como en la calzada. Entonces nosotros estamos haciendo una propuesta, pero debe ser concertada con ellos, estamos en ese trabajo. El plazo para que entreguen el espacio público es hasta febrero del 2019. A través de muestras de danza típica y un conversatorio se llevó a cabo la apertura de la Semana de la India en Neiva. El embajador Ravi Vangar manifestó que otorgará becas académicas a diferentes docentes de instituciones educativas. Se llevó a cabo la apertura de la Semana de la India como esas artísticas y foros con el fin de intercambiar nuestra cultura con el del país invitado. ¿Por qué la cultura? Porque la cultura es muy importante para la nación y también hacer lazos de amistad entre los dos pueblos. En esta Semana de la Cultura hemos traído muestras de la India, de cine, también libros. Tenemos sari, la ropa tradicional de la mujer de la India. Somos casi 14 sari y vamos a hacer la exhibición de este sari y esta tarde vamos a inaugurar también. Y además también estamos celebrando 150 aniversarios del natalicio de Mahatma Gandhi. También se conmemorará el natalicio de Mahatma Gandhi, uno de los personajes representativos de la India, por su resistencia pacífica para alcanzar la paz. El embajador de la India dio a conocer los beneficios académicos que trajo para los docentes y aprendices del departamento. Ofrecemos 75 becas completamente canceladas por parte del gobierno de la India y estas becas son de corto y mediano plazo y cubren casi todos los sectores de informática, auditoria, gerencia, desarrollo rural, de energía solar, energía renovable, agrícola. Entonces hay mucha más oportunidad para colombianos y colombianas de esta parte de Colombia para visitar, aprovechar estas becas y estudiar en la India. El embajador hizo entrega de material cinematográfico y literario para que conozcan más de la cultura hindú. A buen ritmo avanza el intercambiador de la 16. El alcalde de Neiva manifestó que hasta el momento están culminando la recuperación de vías periféricas y la entrega será en 15 días. La obra del intercambiador de la 16 marcha a buen ritmo. En este momento trabajan en la recuperación de vías periféricas con el propósito de entregar una obra completa y bien hecha. Ya el puente está construido, están terminando en la recuperación de las vías periféricas, unas obras de urbanismo, para que este sitio no sea un sitio triste, para que este sitio no sea un sitio ocupado por la delincuencia, sino que sea un sitio aprovechado por toda la ciudadanía. Por eso vamos a tener allí un espacio público de calidad, agradable, importante pues para todo este sector de la ciudad. Entonces esto es lo que estamos hoy en día realizando, están trabajando de noche también para poder cumplir con esta estructura que ya está totalmente construida, como tal el puente y todo el desarrollo que ha tenido alrededor. El alcalde aseguró que la obra será entregada en un periodo de 15 días, como han entregado las anteriores obras de infraestructura. Yo espero en unos 15, 20 días estar totalmente terminado. Lo que es importante de todo esto es que todas estas vías se han terminado a satisfacción, de calidad y yo creo que en los tiempos en los que nos hemos comprometido y de verdad que para nosotros es un gran orgullo porque Neiva ha sido la ciudad que ha ejecutado el 100% de los recursos del sistema estratégico de transporte en Colombia y esto ha tenido un reconocimiento del Banco Mundial por esta excelente labor que se viene desarrollando. También manifestó que el intercambiador de la Busco avanza como se ha establecido en el cronograma y será entregado hasta el próximo año. La Secretaría del Medio Ambiente de Neiva realizó controles en el Jardín Botánico en donde los menores han utilizado las lagunas con fines recreativos arriesgando su vida. La Secretaría de Medio Ambiente hizo un llamado a los jóvenes y padres de familia quienes pretenden usar las profundas lagunas para actividades de recreación pues están exponiendo sus vidas. Habían 15 jóvenes haciendo recreación activa en una de las lagunas. Hay que advertirle a los padres de familia para que hablen con sus niños y a los maestros que las lagunas son peligrosas. Esas lagunas tienen en promedio, hay sitios donde la una tiene 4 metros de profundidad entre 4 y 6 y la otra hay un sitio donde puede llegar a tener 14 metros de profundidad. No es un lugar para baño, no es para recreación activa. Primero pues allá hay babillas, pueden tener un accidente. Segundo, tiene muchas algas, se pueden enredar en las algas y se pueden ahogar. Según se conoció, un grupo de 15 jóvenes ingresaron a nadar en las lagunas que tienen más de 10 metros de profundidad y que debido a su entorno y protección cuentan con especies como babillas, culebras y otros animales que pueden colocar en riesgo de los mismos. Entonces invitarlos por favor a que disfruten la visión, el avistamiento de aves, las caminatas, el aire puro, pero no es un sitio para baño. Los que quieran disfrutar de la natación pueden ir a las piscinas públicas, que las hay en varias partes de la ciudad que son públicas, que son a precios muy económicos y donde se hay salvavidas. La policía metropolitana hará controles en el sector con el fin de evitar que estas situaciones se sigan presentando. A continuación les presentamos un balance judicial sobre los hechos más importantes registrados en Neiva y el departamento del Huila durante el pasado fin de semana. En zona rural del municipio de Algeciras fue capturado por miembros de la SIJIN de la Policía Metropolitana, un hombre señalado de haberle causado la muerte el mes de julio en Neiva a Camilo Alarcón, conocido como el lechero. Estamos comprometidos con las investigaciones, sobre todo este tema de lo que tiene que ver con el respeto en la vida e integridad y en este caso sale la orden de captura y la estamos ya llevando o ejecutando en tiempo récord sobre esta persona que estaba solicitada por este delito. El capturado fue identificado como John Freddy Gómez, quien deberá responder por el delito de homicidio. Un hecho de intolerancia se registró en el terminal de Neiva donde dos hombres se fueron a los golpes, se trata de un taquillero y un empleado de un local comercial. Donde dos personas se pelean, un señor de 32 y 34 años de edad, desconocemos los motivos por los cuales se ha ido la pelea, sin embargo se da la aplicación del Código Nacional de Policía. Los hombres fueron identificados como John Alexander Bustos y Duberle y Calderón, quienes protagonizaron este hecho bochornoso, lo cual implicó un comparendo por Código de Policía Nacional. Uniformados de la Sijín de la Policía Metropolitana lograron una importante incautación de alucinógenos que se encontraban al interior de una vivienda en el barrio Las Acacias. Donde se encuentra en una residencia cerca de 240.000 dosis de estupefacientes marihuana, representado en 198 kilos de la misma. Esta marihuana se encontraba de entre unas neveras. La marihuana con un peso total de 198 kilos estaba evaluada en la suma de 480 millones de pesos. En el municipio de Yaguara, uniformados de la Policía Huila lograron la captura de un hombre que se moviliza en una motocicleta con un bulto, en cuyo interior fue hallado material de guerra. El capturado fue identificado como Miguel Ángel Guevara, de 25 años de edad, residente en el municipio de Ovo, y quien deberá responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de tenencias de armas de fuego y municiones. Según se conoció, durante la requisa le hallaron un fusil M16 con calibre 5.56 con fabricación en Estados Unidos y un proveedor para el mismo, así también dos fusiles AK-47 y 59 cartuchos para los mismos. Cabe anotar que luego de verificar la procedencia del armamento en el Centro de Información Nacional de Armas, se pudo establecer que el fusil M16A4 había sido hurtado a un uniformado de la Policía Nacional en medio de una toma guerrillera a la estación de Cipí en Chocó en el 2005, donde murieron un suboficial y cuatro auxiliares de policía. Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía 49 local de Neiva, la cual presentó en audiencia y luego de la legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medio de aseguramiento, el juez que atendió las diligencias ordenó un medio de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, en el municipio de Tello, en la vereda La Vega, personas de la comunidad capturaron y entregaron a la policía Huila tres sujetos quienes llegaron a la finca de un cafetero a intimidarlo y a exigirle dinero para financiar la reagrupación de las disidencias del Frente 17 de las FARC. Los capturados fueron identificados como Andrés Felipe Yucumá, de 20 años de edad, Luis Alberto González, de 42 años de edad y Marino Ernesto Cruz, de 34 años de edad, quienes deberán responder por los delitos de porte, tráfico, fabricación de armas de fuego y municiones, así como también por concierto para delinquir con fines terroristas. Ya se encuentra abierta la convocatoria de incorporaciones para el curso número 104 de suboficiales del Ejército. Para mayor información deben comunicarse al 310-228-79-77. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva. Hacemos una pequeña pausa comercial y a regreso más información aquí en Alpavision Noticias. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Super Cristal. Y después de esta pausa comercial es momento de conocer toda la información deportiva con José María Yepes. José María, adelante. Hola Mónica, bienvenido. Ya estamos aquí con toda la información deportiva en Alpavision Noticias. Empezamos con una muy buena para el deporte intercolegiado. Medalla de oro en marcha se consiguió en el marco de las finalísimas de los Juegos Intercolegiados Superate que se realizan en la Costa Atlántica. Cupo además para torneo suramericano que se realizará en Perú fase final. Aquí está la información. Atletismo huilense intercolegiado sumó tres medallas en la final nacional de Superate 2018 que se lleva a cabo en la capital del Atlántico, la ciudad de Barranquilla. Oro, plata y bronce para la delegación del Huila. Además de un cupo internacional con el joven Samuel Truque del colegio Humberto Muñoz de Pitalito. Samuel conquistó la presea dorada en marcha prejuvenil 5.000 metros. Eso le dio para instalarse en los Juegos Sudamericanos Escolares que serán en el país de Perú. Por otro lado, Melisa Mondoñedo de San Agustín fue plata en lanzamiento de martillo. En la misma prueba, pero en masculino, el bronce fue para Juan David Hoyos. Bueno, y en el marco de estos Juegos Intercolegiados fase final que se realizan en la ciudad de Barranquilla, los deportistas en condición de discapacidad no fueron la excepción para entregar buenos resultados al departamento del Huila. En natación entregaron medallas estos deportistas a la representación del Huila. Atletas con situación de discapacidad huilenses sumaron oro y bronce en la disciplina de la natación en el marco de la final nacional de los Juegos Intercolegiados Súperate Barranquilla 2018. La presea dorada fue conquistada por Oscar David Chaparro en los 100 metros libres. El bronce fue obra de Juan Sebastián Zúñiga en los 50 metros pecho. Los atletas pertenecen al Colegio Técnico Superior y a la Fundación Síndrome de Down respectivamente. La selección del departamento del Huila de Voleibol Playa ganó y perdió, pero consiguió cupo a la fase de Juegos Nacionales ya en las finales de este certamen. La ciudad de Cartagena recibió la segunda parada de Voleibol Playa, torneo clasificatorio a Juegos Nacionales 2019. La selección Huila compitió con tres duplas. Danilo y Carlos Rodríguez, Carlos Vega y Mario Alvear, Jorge Medina y Camilo Quiroga conformaron los dúos para la competencia. Una victoria ante Tolima 2-0 y una derrota por idéntico marcador con Antioquia fue el saldo en cuanto a resultados. Ahora la selección Huila de Voleibol Playa que dirige el profesor Ovidio Gutiérrez piensa y trabaja en proyección a la siguiente parada que será en Casanare a finales del presente mes. Bueno y a esta hora el Atlético Huila femenino hace su debut en el marco de la Copa Libertadores de América. Mañana les tendremos resultados en relación con esta primera confrontación del actual campeón de la Liga Águila Femenina del fútbol colombiano. Hasta aquí la información deportiva. En un instante Mónica tiene más noticias en Alpavisión Noticias. Hasta luego. Coalpa, cooperativa de aporte y crédito. Una nueva opción para hacer realidad tus sueños. Pregunta por nuestros servicios de créditos. Libre inversión, emergentes, compra de cartera, socialpa, educación, turismo, salud y recreación. La cultura del ahorro depende de todos. Coalpa, calle Sexta, número 14A53, barrio Altico, informes 317-423-9270, 316-238-0740. Llegaron las promociones a Motosport Suzuki. Diseño, potencia sin excusas. Pregunta por Viva R Styling, Vez, Ayate, GSX-S150. Motosport Suzuki te ofrece ventas de repuestos, servicio técnico, carro móvil para estar más cerca de ti. Visítanos, Motosport Suzuki. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. Gracias por continuar con nosotros en Alpavision Noticias. Uno de los problemas que afectan a la comunidad del barrio Quebraditas y Diego de Ospina se debe a la falta de recolectores de agua lluvia. Por eso, en temporada de invierno, las vías principales se inundan. La comunidad del barrio Diego de Ospina y Quebraditas solicita la construcción de recolectores de agua lluvia en el sector porque en temporada invernal se inundan las vías ocasionando problemas de salubridad y daños en sus viviendas. Con el gerente Germán Rodríguez, que se colocara de acuerdo con la gerente de empresas públicas, la señora Gloria Perdomo. ¿Por qué? Tomaron este contrato y la problemática principal no la quieren solucionar, es la recolección de aguas lluvias. Nuestro barrio se inunda desde la carrera séptima hasta la carrera quince, ocasionando graves daños. Nos están perjudicando a nivel del comercio, a nivel ambiental, a nivel del transporte, cerrando los diferentes locales que son el susistir de toda nuestra comunidad. De esta forma solicitan que Aguas del Huila y Empresas Públicas La Ceiba se ejecute un proyecto para que los dos barrios cuenten con recolectores de agua lluvia. Se coloquen de acuerdo y generen un proyecto que nos solucione esta problemática en nuestro sector, que nos colabore, ya que colaboraron con el alcantarillado, pero eso no es suficiente. Necesitamos que haya un buen flujo de esas aguas lluvias para que no se inunde más nuestro barrio. Sin embargo, el gerente de Aguas del Huila aseguró que ya culminó la ejecución de la obra de recolectores de agua en el barrio Diego Dospina. Full 3, fin de nota. Aguas del Huila ya terminó el 100% de la ejecución de las obras de redes de acueducto alcantarillado en la calle segunda entre carrera séptima y carrera quince. Nosotros le entregamos al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva el 8 de octubre ya la obra finalizada por parte de nosotros para que ellos continuarán ya con lo que es el tema de la conformación de la vía. Conozcamos en Alpavisión Noticias los indicadores económicos. Dólar 3,173 pesos con 59 centavos bajó. Euro 3,638 pesos con 20 centavos subió. Café 1 dólar con 16 centavos bajó. Petróleo WTI 57 dólares con 17 centavos subió. Neivanos y visitantes disfrutaron de la reactivación de la pila del Parque Santander de la capital Opita que fue entregada por la Alcaldía de Neiva. Con una inversión de más de 147 millones de pesos la Alcaldía de Neiva realizó los arreglos y adecuaciones de la fuente de agua del Parque Santander. Las obras que atendieron a la suma de 148 millones de pesos básicamente se hicieron renovaciones en el sistema de bombeo, en todo el sistema eléctrico y en parte de lo que es el interior de la pila, las boquillas, se renovaron todo lo que fue sistema eléctrico. Los trabajos consistieron en el proceso de limpieza, recolección de residuos sólidos, renovación de equipos eléctricos, boquillas de tableros, ventilación, reconstrucción y otros cambios. Para mí fue una gran sorpresa porque estuve viviendo aquí en Neiva algunos años y siempre estuvo muy descuidada, muy sucia, tenía mucha basura. Y ahorita que llego de nuevo encuentro esta maravilla me parece súper hermosísimo, le da frescura, le da mejor ambiente, definitivamente fue una muy buena obra. Ojalá perdura y que entre todos la cuidemos. La última intervención de la fuente del Parque Santander se había realizado en el año 2005 cuando el pintor y escultor peruano Segundo Huertas desbordó su talento y le dio una nueva y hermosa cara a la fuente. Hoy les presentaremos al primer postulado en la categoría Liderazgo Juvenil, Premios Gigantes Alpavisión HD. Se trata de Neider Muñoz Gámez, un joven de 27 años de edad que ha venido desarrollando proyectos en el asentamiento Calle Real de la Comuna 10 de Neiva. Cuando tenía 12 años Neider Muñoz Gómez, un niño inquieto y con vocación para ayudar al prójimo, empezó a realizar campañas de recolección de regalos y ayudas para los niños más necesitados de la Comuna 8 de Neiva. De allí Neider descubrió que con un poco de constancia, dedicación y con más corazones bondadosos se podía alegrar la vida de cientos de niños en la Navidad. Esto de la Comuna 8, empezando a regalarles regalos y alegrarles la Navidad y los corazones a estos niños y empezamos desde ahí. Desde los 12 años yo era un niño muy inquieto, ni de tiempo antes también y todavía lo soy inquieto. Y llegamos a otros barrios, al 7 de agosto, como Camilo Torres también allá, hacíamos novenas de aguinaldo, como lo ha hecho aquí en el sector de Calle Real. Su trabajo fue tomando más fuerza, pues cada vez que conocía una problemática, empezaba a gestionar, a buscar soluciones y a no conformarse con un no. Actualmente Neider tiene 27 años de edad, reside en el asentamiento Calle Real, ubicado en la Comuna 10 de la capital, Opita. Allí, debido a su loable labor, sus vecinos y comunidad le dieron un voto de confianza hace cuatro años y fue elegido como presidente de la Junta de Acción Comunal. Ya con su cargo como uno de los presidentes de Junta de Acción Comunal Más Jóvenes de Neiva, Neider ha gestionado proyectos para su comunidad, como el cambio de la red de alcantarillado, con el cual se vieron beneficiadas 185 familias. Mejoraría de alcantarillado, toda la comunidad, 185 familias beneficiadas de este proyecto, que obviamente fue también gestionado a nivel nacional. Segundo, pues hemos estado muy constantes en el tema de los desprendidos de droga, en la comuna y en el sector de aquí de Calle Real. Su lucha por acabar esas problemáticas que generan inseguridad en este sector de la Comuna 10, le han acarreado amenazas de muerte contra su vida. Pues luego de un trabajo mancomunado con la comunidad y la policía metropolitana, se logró la captura de varios sujetos dedicados al tráfico y comercialización de alucinógenos en el sector, así como también una banda delincuencial, quienes venían infundiendo terror, pues debido a la ubicación estratégica del asentamiento, que es la única vía de acceso al sector de la Media Luna, estos sujetos se habían apoderado de sus calles. Ya hoy Calle Real no cuenta con ni un desprendido de droga, pues también ha debido a que hemos venido trabajando también de la mano con la comunidad y de la mano con las autoridades competentes de estos casos. Este joven tiene claras las prioridades de su comuna, pues sabe que para lograr el desarrollo que tanto anhelan, se debe trabajar en el mejoramiento de las vías, sin importar si se debe iniciar primero con la de los barrios que lo limitan. Hemos hecho mejoría de temas de vías, hemos mejorado el sector del barrio de Palmas 2, la mejoría de la vía, han sido beneficiados los niños en la escuela, el restaurante escolar, está por intervenir también la administración una vía tan importante también de Las Palmas que es la 59 con 20 y 21, que también aparece pavimentada en el municipio, pero hemos hecho constantes también en eso para que se haga realidad esta comunidad. Campañas de salud, recreación, solidaridad y otras tantas actividades, lidera Muñoz Gámez, quien además ha hecho gestión para llevar cursos académicos que son ofrecidos a los jóvenes para mostrarles un camino diferente y no dejar que la historia del sector los marque. Aquí hemos estado muy constantes con la comunidad, con los niños, en el tema de labor social, en el tema de actividades de brigadas de salud y constantes con la comunidad, de verdad. Y queremos seguir trabajando con la comunidad, con los niños, decirles para dónde vamos, porque también fuimos niños, para dónde vamos y qué es lo que queremos hacer, de que tengan una calidad de vida estable, mejor y todo, porque como sabemos tenemos algunas leyes que nos cubren a nuestra ciudadanía y por eso es que he estado constante para hacer valer estos derechos a la comunidad. Ahora se encuentra enfocado en lo que serán las tradicionales novenas navideñas, pues su propósito es llevar un detalle a los niños del sector, acompañado de un momento agradable y de diversión. Nosotros hacemos novena de Alguinaldo, compartimos con los niños el 24 de la Navidad, compartimos con ellos un detalle, les damos un refrigerio, una comida, pero siempre hemos estado constantes, 17 años repartiendo regalos a los niños. Por su parte, los miembros de esta comunidad respaldan totalmente la labor que este joven neivano ha realizado en el asentamiento. Muchos señalan que desde su llegada se han gestionado varios proyectos que los han beneficiado, entre los cuales se destacan por su empeño, por sacar adelante cada una de las metas que se proponen. Yo vi hace 25, más de 25 años vivo acá en esta comunidad, se ha luchado harto y de parte de Néiter le agradezco mucho y le agradezco inmensamente y toda la comunidad le puede agradecer porque él ha sido un buen líder, un líder excelente. Pues yo hace 5 años que estoy en este barrio, y pues hay presidentes que no habían hecho nada por el barrio, la legalización, el acantarillado, el arreglo de la vía, todo eso, y en tiempo de Navidad, regalos para los niños, refrigerios. Néiter Muñoz Gámez es uno de los jóvenes nominados a la categoría de liderazgo juvenil del galardón más importante del sur del país, gigante Alpavisión, con el cual se reconoce, aplaude y recompensa económicamente a los hombres y mujeres que se entregan de corazón al servicio de sus semejantes. Y esto ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias, emisión de las 8 de la noche, con repetición a las 10 de la noche, 6 y 30 de la mañana y 1 de la tarde. No olviden también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias 2018. En Neiva y El Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.